¿Qué es el marxismo cultural? ¿Qué es el marxismo cultural? El marxismo cultural ha sido sustituido por muchos de los marxistas, por la llamada izquierda, por los nuevos antagonismos, los nuevos conflictos. Y esos nuevos conflictos son los de sexo, los de religión poco, porque ya eso... No es que se abandonó completamente, pero nadie está ahorita pensando en guerras de religiones, aunque sí en guerras culturales a partir de las propuestas de un tipo como Zapatero, por ejemplo. Y por Rodríguez Zapatero de España, que lanzó la hipótesis de la alianza de civilizaciones para admitir a Irán y a los fenómenos del radicalismo musulmán en esas nuevas, en esas nuevas, digamos, conglomerados de alianzas que dislocaran el status quo, dislocaran las sociedades. Bien, hoy por hoy, toda propuesta de izquierda implica incursionar en el aborto masivo, en la propuesta de invadir de inmigrantes las naciones desarrolladas, de estimular los nacionalismos y, en lo fundamental, la división de sexos como gran objetivo. Obra maestra. Maldición del feminismo y toda esta peste de la ideología de género que consiste en tratar que la sociedad abandone lo que ellos llaman el paternalismo heteropatriarcal. La sociedad heteropatriarcal, es decir, la hegemonía masculina, el machismo, etc. Y estas tonterías te llevan a planteamientos, ustedes creerán que es una exageración. Los ministros hoy de España, por ejemplo, del gobierno de Sánchez, estaban abogando abiertamente, y su candidato a la alcaldía de Madrid, por la paridad en los empleos públicos. O sea, ya no es la necesidad de que mujeres u hombres, en la mayoría, que den sus capacidades y sus talentos, sino que debe ser siempre repartido. Esa tontería de la paridad, por ejemplo, es para estimular la famosa lucha de sexo, donde se supone que los pasivos de la mujer son más importantes. Lo que no se niega, lo que debe negarse es que el remedio sea la lucha contra el hombre, contra el machismo y ver al hombre como enemigo de la mujer, y ver a los niños como objeto de la experimentación, por ejemplo, de una sexualidad temprana, porque se está pretendiendo, desde la escolarización de los 7, 8 años, que los niños vayan educándose en el gusto por ser de otro sexo. Y esos son planes financiados por los estados. Exacto, entonces tienes esta aberración de que el marxismo antes proponía la lucha de clases, como las clases se han diluido, se han separado y ya se fueron superadas con los temas estos del capitalismo, entonces los nuevos temas es meterse a homosexual, favorecer el antimachismo, el feminismo y sobre todo la grande, la estafa, la más grande, el bendito tema climático. La historia del globo terráqueo, como se llama, ha transitado por 30 o 40 cambios de clima, en lo que te hablo de milenios, te hablo de eras geológicas de la Tierra, y hoy hay apenas perceptibles algunos cambios por la saturación de lo que ya descubrieron su origen, que las ventosidades de las vacas, por ejemplo, son muy peligrosas para el clima, los automóviles, por supuesto, y detrás de esto, ¿qué está? Detrás de esto están patrañas como las nuevas fuentes de energía, que son 20 veces más caras que la gasolina, por ejemplo, o que el diésel, pero que permite que nuevas ramas del gran capital se canalicen hacia esa nueva fuente de energía. O la temática de reventar la familia y de favorecer el abortismo, que es la manía de estas locas de atar, digamos, del aborto, a estimularlo hasta una semana antes de salir, que es la tesis de la Clinton, por ejemplo, lleva a una especie de lucha implacable por supuestos derechos, que no son sino el derecho de los partidarios de la muerte, de los partidarios de reventar la dignidad de la mujer por la vía de favorecer toda clase de tesis que impliquen subvertir el orden social, subvirtiendo la familia, subvirtiendo la cultura. Esas son las nuevas formas de división social que habría que estimular, que habría que llevar a los niños, por ejemplo, a un gusto por el sexo opuesto, inverso a como era, que uno le metía que le tenía que gustar a la muchachita. Ahora es que tiene que gustarte ser muchachita a ti mismo. Y entonces, bueno, ahí sí estamos complicados, compañeros, porque cuando eso se hace ideología de Estado, con fuerte financiamiento y tienes una maquinaria infernal de propaganda, tú tienes, por ejemplo, este tema de la lucha contra el racismo. Es una lucha absolutamente artificial en los Estados Unidos. Ha quedado demostrado en los Estados Unidos que el tema del racismo, que sí fue un tema fundamentalísimo en la historia americana, cuando es menos racismo, es en el día de hoy. Como lo demuestra una chama como la Candace Owen, una militante de color, que hizo causa común con Trump, ella dijo 87% de los muertos negros son ocasionados por otros negros, chicos. Déjense de creer en esta historia mezquina de que sigue siendo un gran tema el racismo y que las cárceles hayan manejos, y si son más delincuencias, pero no por racismo. Acaba de matar a otro loco más que se le disparó un tiro allí al policía que disparaba la vaina eléctrica, y se le disparó fue la pistola. Ahí hagan con el escándalo otra vez para tratar de armar algo parecido a lo que originó el Black Lives Matter. Todas esas son imposturas, son propuestas políticas detrás de la mascarada de la lucha contra el racismo. ¿Y a dónde puede llegar eso? Nada, a que estimulan, y de ahí entonces se financian los chiringuitos, se financian las clientelas, se financian los partidarios de vivir de parásitos del Estado. Ahí deben haber 4 o 5 millones de parásitos en Estados Unidos que viven de la lucha contra el racismo. ¿No crean ustedes que es un tema menor? Eso está incrustado en todos los intercicios de la sociedad. La lucha contra el aborto, chicos, deberían empezar los negros por saber que en los últimos 25 años hubo entre las negras 16 millones de abortos, chicos. Es el verdadero antirracismo, debería empezar por hacer prevalecer la vida entre las negras. Y no la lucha siniestra de estimular el aborto masivo, chicos, entre las mujeres negras. 16, 18 millones menos de negros hay por el aborto desde los años 90 para acá. Entonces, estos son los temas que lamentablemente son muy impopulares en los ambientes progresos. Ahora, esto pica y se extiende, mis amigos. Las grandes sistemas de universidad en Estados Unidos, aupadas desde las clienteles del Partido Demócrata, todas son partidarias de esta porquería ideológica. Los gobiernos de la socialdemocracia europea están anclados en este tipo de ideologías de pacotilla. El abortismo como empresa, por ejemplo, el comercio de órganos, el comercio de efectos, todo esto implica estimular ese parenthood que es la pieza fundamentalísima de toda esta ideología de la gente del parenthood y del propio señor este de las máquinas Microsoft que quiere reducir la población mundial a la mitad o a los tres cuartas partes. O sea, ¿qué es lo que... ...